Bueno, pues nosotros seguimos en Sombrero de Zacatecas, México. Estamos aquí llevando las imágenes completamente en vivo de esta representación de la muerte y presión de nuestro Señor Jesucristo rumbo al Golgota. Esto es el grupo actoral, los amigos de Santo Domingo, grupo actoral. Compartan la transmisión, compartan la transmisión. Aquí está, Simón Sirineo. Vamos, vamos, vas a ayudarle con esta cruz. Saludan, compartan la transmisión y mi canal de YouTube en estos momentos. Traen a Simón Sirineo para que ayude a Jesús con la cruz. Es una cruz muy pesada, usted lo puede estar observando. Son alrededor de 100 kilos, 100 kilos, un poquito más de 100 kilos que pesa esta cruz. El piso está muy caliente, vean los actores vienen descalzos. Unos de ellos, el sacrificio que ellos vienen haciendo, pues es digno de reconocerse a todos y a todos los actores. Su papel lo representan lo mejor que pueden. Los vestuarios, ellos mismos se cooperan y piden las cooperaciones luego a diferentes empresas. Para dar lo mejor de sí. Compartan la transmisión. Saludos en Valparaíso, Zacatecas. Saludos en Houston. Javier Montes. Días de reflexión. Momento que Simón Sirineo ayuda. Vea los gestos que hace. Tiene que tener, que hacen la representación de Jesucristo, tener buena condición, prepararse. Abri la valla. Abri la valla. Vamos. Abri la valla. Camina. Rápido. Vamos. Acá le tienen que ayudar. Vamos. Le ayudan. Al frente el carruaje. Muy original. Esto año con año. Hay dos grupos actorales aquí en Sombrerete. Los amigos de San Francisco. Y estos son los de Santo Domingo. Bueno que año con año ha ido jalando más gente esto. Y así. ¡Vale! 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 Saludos hasta Tijuana. Dice Alfa Castañeda. Mario Renato. Mientras sigue siendo aceptado Jesús. Rumbo al Gólgota. Lo viene ayudando Simón. Simón Sirineo. Vea lo caliente del piso. ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Caminen! ¡Van! ¡Acuánto está! ¡Vamos! ¡Camina hechicero. ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Azótale! ¡Se nos hace tarde para el Gólgota! ¡Azulte! ¡Ya salvo a la mitad de su carrera! ¡Este hombre debería estar! Bastante ocurrencia de gente. ¡Esto es un hombre de gente! La huevo en comienda de amores lleno a cuando su madre, desde aquel tiempo, nos puso. ¡Oh, Jesús bendito! ¡Me da mi remedio! ¡Me está parado de Dios inmenso! ¡Se queja triste, desentenciando! ¡Todos! ¡Pues padeciste por amor nuestro! ¡Jesús bendito! Dois bendito! ¡Seas mi remedio! ¡Todos! ¡Pues padeciste por amor nuestro! Y ya en mi remedio está acabado Clama el misterio de Redimidos Quiera su empeño Pues a decirte por amor nuestro Jesús bendito sea mi remedio Sexta estación La Verónica La Verónica enjuga el rostro de Jesús Te bendecimos Te bendecimos Que por Santa Cruz le diviste a la vida La Verónica Una intrépida mujer Corre hasta Cristo La Verónica enjuga La Verónica enjuga La Verónica enjuga Serapia Dios Padre con lo que acabo de hacer en adelante ya no te llamarás Serapia así no te llamarás Verónica que te ha sido mujer compasiva y ahora queremos traer el regalo que mereces entonces la gente de Ciudad Juárez Milagro Milagro El manto El manto Milagro Milagro Están diciendo que es una hechicería Vamos ¡Apostamos de aquí! ¡Vamos! Un intrépido arrucó hasta Cristo se acercó y el santo rostro limpió frente a todos sin temor ¿Cuántas veces sentí afán de acercarme más a ti? ¿Y ha podido más en mí el temor al que dirán? Siempre ha sido y será modelo de audacia cristiana esa mujer compasiva que se abre el paso entre los enemigos José García fuerte abrazo que limpia tanta sangre y sudor nada extraña que el corazón siempre agradecido del Señor estampara la imagen de su santo rostro en el lienzo de la Verón solo los audaces arrebatan el reino de los cielos tengo que proclamarme de Cristo ante los hombres para que Cristo me proclame suyo ante el Padre imprime Señor en mi alma los rasgos más firmes de tu imagen que en tu reino solo entran los que aquí se parecen Señor Pequete misericordia de mí todos pecamos y nos pesa ten misericordia de nosotros que por nosotros padeciste pueden haber usted puede observar algunos rostros de gente llorando puede observar hasta algunos rostros de gente llorando de ver dice la reflexión más que nada lo que sufrió Jesús Cristo rumbo al Golgota lo maltratado lo humillado todo esto y hay gente niños niños que van llorando y mientras vean cansancio hay un uno va grabando y va llorando acá va a ser la segunda caída ahí en la vuelta vamos para adelante vamos para adelante vamos para adelante vamos para adelante ahí vamos vamos va a ser la segunda caída vamos 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 muchas gracias hermanos vamos vamos a soltar a ese chingero Compartan la página Mi canal de Youtube Santiago Ramos ¡Vamos! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Aquí arriba los de caballos! ¡Avanta! ¡Vamos! ¡Avanta! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Aquí arriba! ¡ Vamos! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Quíbete! ¡Abrir el paso! ¡Soldados! ¡Abir la valla! ¡Abrir la valla! Aquí viene la otra vea Vamos, sonidos, soldados. No, 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 no. Vamos. Vamos. Ya no, ahí va como lo jala. ¡Faceos a los lados! ¡Ja, ja! Es la comunicada al adoro en el oído, en la espina. Simón Serenero ayuda a Jesús. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendestimos todos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. ¡Amén! Otra vez está caído junto a ti tu Redentor. Míralo bien, pecador, con el polvo confundido. Hombre, si no quieres ver a tu Dios más subtracado, confiesa bien tu pecado, sin volverlo a cometer. El camino sube una espera pendiente. Él fue quien inició, al año pasado lo hizo el Güero Vidales. La extrema debilidad de Jesús, el calor del mediodía, la subida, el mal camino, la brutalidad de los verdugos, las burlas de los judíos, y sobre todo el peso de la cruz, explican esta segunda caída del Salvador. Jesús, aunque yo caiga por segunda vez, y muchas veces en mi camino, no me dejes, no me abandones caído. Señor, ten paciencia conmigo, levántame, anímame, ayúdame a que siga adelante con la cruz a tu lado. El que nace de Jesucristo es Porfirio, fue el iniciador, fue el propulsor. Misericordia de nosotros. El cansancio, vea. ¡Vamos! ¡Vamos metros! ¡Cárgale! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, vayadame! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Ahora! ¡Hasta arriba! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos Camina! ¡Vamos Camina! ¡Vamos Camina! ¡Vamos Camina! ¡Vamos Camina! Pues ahora sí, cuesta arriba y seguimos llevando las imágenes completamente en vivo ¡Vamos Camina! ¡Vamos Camina! ¡Vamos Camina! ¡Vamos! ¡Allá hay leprosos! ¡Apartaos! ¡Allá hay leprosos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ajus! ¡Vamos! ¡Hermosa! ¡Hermosa! ¡Amosa! ¡Amosa! ¡Avancha! ¡Ajus! 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 ¡Vamos malditos! ¡Camina! ¡Camina! ¡Vamos! Bueno, pues seguimos Llevándole estas imágenes Rumbo al Gólgota ¡Vamos! ¡Vamos al lado! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mariano! Compartan la transmisión Canal de Jesús Santiago Ramos Desde Somete, Zacatecas Somos un pueblo mágico ¡Jesús mío! ¿A dónde te llevas? ¡No te vas a pasar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mujeres indocentes! ¡No lloran por mí! ¡Lloran por vosotras y vuestros hijos! ¡Que llegaran días en que lloran! ¡Dichosos! ¡Los dientes que no consiguieron! ¡Y los pechos que no amamentaron! ¡Recuerden! ¡Si esto hacen con el neño verde! ¡Que no harán! ¡Con el seco! ¡No! ¡Se quiepa! ¡No! ¡No me deses de esto, Señor! ¡No me deses de esto! ¡Te adoramos, Señor, y te bendecimos! que por tu santa cruz le viniste al mundo y a mi pecador lloren por su perdición Jesús dice con dulzura a estas piadosas mujeres que con amargura lloraban por su pasión Jesús de inmensa piedad me llamas a que te quiera como si de mi tuviera hoy tu amor necesidad una abigarrada muchedumbre seguía Jesús y entre ellas había mujeres que lloraban y se condolían por él Jesús volviéndose a ellas les dijo hijas de Jerusalén no lloren por mi sino por ustedes y por sus hijos porque si esto pasa en el árbol verde que será en el seco Jesús anuncia castigos para quienes se rebelen contra Dios y su voluntad y pronto se iban a cumplir en aquellos hombres de corazón endurecido que serían dispersados por el mundo después de quedar destruido el templo que era su orgullo si al morir yo no lleva mi alma rebelde la vida de la gracia la justicia divina me condenará como árbol seco que se arroja en fuego señor permíteme rechazar el pecado para que no sea yo uno de estos hijos pecadores por los cuales dijiste que hay que llorar señor pequé ten misericordia de todos pecados y nos pesa ten misericordia de nosotros que por nosotros padeciste como se toma su papel muy en serio las lágrimas puede usted observar las lágrimas de ellas las lágrimas seguimos nuestros pan de cada día perdona nuestras ofensas pero también nosotros perdonamos a los que nos perdonamos a los que nos perdonamos a los que nos perdonamos vamos ¡Vamos! 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 ¡Jálale, que camine! ¡Jálale, hombre! ¡Dale esta muerta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos en marcha! ¡Astú, que despedida! ¡Nada! ¡Vamos! 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 palomitas muéganos hay muchachos también ahorita no no sé ni para qué las quiero con la mucha gente no sepan que me ofrecen muchas cosas y hay gente ya gobiernen no traje este oxígeno padre santo agua ahí va donde la otra calle pues aquí nada más para que vean lo prolongado de esta pendiente acá el cerro bastante afluencia de gente que ya hay que desde muy temprano se hace llegar lo borrascoso del camino los que vienen descalzos usted puede ser ramos rica al hijo de dios invisible que viene a morir por hombre el maldito quedará honrado con sus suplicios llorar y poquitos que era humanitana llorar por el mago para el hechicero para el embabucador no 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 aquí cae no richard aquí cae no aquí cae no ¡Gracias! Novena estación ¿Cuál? Aquí es la otra caída Te adoramos a Cristo y te bendecimos todos que por Santa Cruz le viniste al Rondo y a mi pechador Samuel Samuel Belive Shemi Te amo el agua que contiene está en forma pero el lumber se va a venir successfully Hacemos Necesito Samuel Malditos labios debieran de mi pozo ¡Mi pozo te saca! Samuel ¿Aún puedes salvarte? Por caridad deja que deje Tu momento de descanso En el fallo de tu puerta En la sombra de tu emparado Las fuerzas me están abandonando Samuel Bilibert Samuel Mago hechicero Con el simple contacto ¡Marchitarías los verdes pampanos de mi barra! Samuel Por último ¿Aún puedes salvarte? Ayúdame a llevar Esta pesa de cruz Ya no puedo más Su peso me postra Y las pesas me abandonan Samuel Bilibert ¡Aún puedes salvarte! ¿No decías que eras Dios? Entonces ¿Por qué no mando llamar a los ángeles del cielo que te ayude? ¡Aún hechicero mamucador! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Sí! ¡Sis! ¡Itís! ¡Muy boberato! ¡iseen! como lo has cargado que tres veces ha caído si, Jesús yo he repetido tus caídas con las miedos con las miedos la pared y repetido cerca ya del carario Jesús sucumbe bajo un cansancio como cae Señor tantas veces si eres la misma fortaleza de Dios yo he caído para que aprendas a levantarte de tus caídas nos dice y para que pongas toda tu fortaleza y confianza en mí Señor si es posible líbrame de las grandes tribulaciones y cruces como las que te hicieron la iglesia compartan la página de Sombetes en Catecas si tu voluntad me la das y mis pecados pasan el caballo auxílame con tu gracia y levantame siempre con tu amor Señor Pequé ten misericordia de mí todos pecamos y nos pesa ten misericordia de nosotros que por nosotros te resisto que por si el agua que apaga la zona de selva y me envidiste a andar que por si un descanso por mi padre y me envidiste a andar que por si el reino de los cielos y me envidiste a andar con el bien y me envidiste a andar ahí está Samuel de Nivelles donde dice Jesús Cristo andarás pagando por los días de tu vida miento siguen azotando ahí Simón Sirineo nos está arriba bueno pues nosotros vamos a seguir el camino ay discúlpame hacemos chusa si gustan saludarlo es nada más esta panorámica son vete zacatecas hermoso vean el camino como está escabroso y así descalzos siguen subiendo siguen subiendo ay mijo semillas no manches no agua Fernando ay al tiempo no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Como buscador este cero! ¡Ay mi chenga! Aquí estamos felices Al fondo Usted puede observar también lo que son las peñas Donde hay gente Bastante Es menos que el año pasado la que se encuentra hoy allá También está la representación El diacrucis de los amigos de San Francisco Hoy la mayor afluencia de gente se ha venido Hasta esta parte del cerro Acá de Cantarranes Vea Vea el Simón Sirineo La cruz Muy pesada ¡Vamos! ¡Paseos a los lados! ¡Paseos a los lados! ¡Vamos! ¡Paseos a los lados! ¡Vamos! ¡Azóltale! ¡Azóltale que camine! ¡Vamos! ¡Paseos a los lados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cophan a los lados! ¡Vamos! ¡Paseos a los lados! ¡Qué dios! ¡Azóltale que nos vamos a atacar! Vean los pies como les tiemblan Muy pesado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Gracias, buen hombre Ve a reunirte con los tuyos Que muy pronto te enamorás conmigo Gracias, buen amigo Gracias a ti, señor Décima Jesús es despojado de piedras Te amamos Cristo y te bendecimos todos Por tu santa cruz Este arbundo y a mi pecado A la misma honestidad Los verdugos me mudaron Y la renovaron con deshombra y crueldad Siempre que yo sin recato En mi profano tu templo Digo, señor, el ejemplo De quien tanto Los soldados Despejan a Jesús de sus vestiduras Que estaban ya pegadas A su sagrada carne Se abre de nuevo A un mismo tiempo Todas sus llagas Renovándole el terrible tormento Que sufrió en la flagelación Que sufrió en la flagelación Mana su sangre en abundancia Su puro Flor de la Virgen María Se estremece de dolores Aquí va Cristóbal Isabel Hernández Lo hemos visto Predijo Isaias Tan maltratado Que no hay en él Aspecto ni hermosura Nos pareció como un hombre Despreciado Y desechado Parando dolores Experimentando en el sufrimiento O hemos visto O hemos mirado Como leproso Herido por Dios Y humillado Verdaderamente Llevó él Nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Pero nosotros Recibimos por azotado Por herido de Dios Y abatido Pero él fue herido Por nuestras maldades Triturado por nuestros pecados Sombrerete Zacatecas Recajó el castigo Que nos debía traer la paz Por sus llagas Fuimos curados Jesús Así expías Hasta purezas Inmodestias A las que cobardemente Pretendo quitar importancia Jesús Dame espíritu De pureza Y ficación Señor Pequé Ten misericordia De mí Todos Pequémos y nos pesa Ten misericordia De nosotros Que por nosotros Padeciste Padre nuestro En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Háganse tu voluntad En la tierra Como en el cielo Amén Dios te El día llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Muy original Todas las vestiduras Todas las vestimentas Sus atuendos Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sentenciado a muerte va El inocente Jesús Con el peso de la cruz No puede ya No puede ya No puede ya Al llegar Jesús al monte Sus vestiduras le quitan Y la túnica se rifan Con grande afán Con grande afán Y ambición Sentenciado Con grande afán Que el inocente Jesús Con grande afán Por el peso de la cruz No puede ya No puede ya Pero será bien Saludantes No puede ya Hijo mío Sobre la aprentosa cumbre Donde mueren Donde le lloren Donde arrogan A los perros Desnudo te encuentro Hijo mío ¿Qué daño hiciste Tú y los hombres Para que te maltraten De este modo Flor de pureza Lirio del valle Padre No sufres por mí Estoy sufriendo Lo decido de Padre Rey de los cielos Y a ti madre Todos te llamarán Madre Por todas las generaciones Te pego sufrir Hijo mío Hijo de mi alma Vamos Vamos Ay Juan Juan La María La verdad Sí Vamos Martillos y clavos Martillos y clavos Martillos y clavos Tres Tres Sincronización internacional Tres Tres decimoprimera estación Jesús esclavado en la cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos todos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador amén con martillos inhumanos modo atroz y cruel acero a Jesús en un madero le clavan de pies y manos cuando peques pensarás que estás a Cristo clavando y que te dice llorando hijo ya no peques más llegados al calvario los soldados crucificaron a Jesús compartan mi canal y con él a dos malhechores desde Sobrete Zacatecas somos un pueblo mágico para el mundo dentro a su izquierda así se contó la palabra de la escritura en el barrio de las flores fue puesto entre los malhechores un día de la escritura un día de reflexión un día de analizar nuestra propia vida no de la de los demás nuestra propia vida dímelo por cual de los beneficios que te hice has preparado una cruz a tu salvador de nuestros propios hechos porque te quise y he usado siempre en favor tuyo mi gran poder por eso me has clavado en el patíbulo de la cruz pueblo mío que te he hecho o que tristezas te he causado respóndeme perdona a tu pueblo señor perdona a tu pueblo y perdóname a mí también señor pequeño ten misericordia de mí todos pecamos y nos pesa ten misericordia de nosotros que por nosotros padeciste saludos a tu padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas hoy nosotros tratamos de perdonar a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y en la noche de todo mal Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora con nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sentenciado a muerte va el inocente Jesús con el peso de la cruz Jesús no puede no puede no puede no puede no puede no puede compartan la página sentenciado a muerte el inocente el inocente al cerro al fondo el cerro del Cristo al fondo el cerro de las peñas a la izquierda a la derecha de su pantalla saludos que en estos momentos nos están viendo en la pantalla allá en su plasma y allá al fondo emblemático de todos los sombratenses el cerro del sombratillo con su cruz que mide alrededor de 16 metros de altura construido por don Jesús castrejón sus manos puras también sombreretes amor extendidas para el bien del pecador del pecador oh cuánto amor sentenciado a muerte al inocente Jesús con el peso de la cruz no puede no puede no puede no puede y a sus pies están clavados sus manos puras también extendidas para el bien del pecador del pecador del pecador oh cuánto amor sentenciado a muerte va el inocente de Jesús con el peso de la cruz no puede no puede no puede no puede destruyes el templo de Dios y en tres días lo reedificas sálvate a ti mismo si eres el hijo de Dios baja de la cruz ahora sí está el rey en su trono ven el profeta que salva a otros y no puede salvarse a sí mismo aquí es esto es para reflexionar cuando una hermana está sufriendo y todavía nos gozamos gozamos de que la hermana esté sufriendo estos momentos ya son cruciales Jesús está siendo crucificado mientras la gente se sigue burlando se sigue burlando de Jesús que baje así es de reflexionar que estamos haciendo con nuestra vida porque nos burlamos de nuestro prójimo cuando se encuentra en desgracia porque no ayudarle mientras sigue siendo presa de las burlas Jesús cuando se encuentra crucificado de las burlas Gracias por ver el video Gracias, Gabriel Gracias, Gabriel Gracias, Gabriel Padre, Padre Mío Perdónales porque no saben lo que hacen Es preferible que ese hombre muera Y no perezca toda la nación Decimosegunda estación Jesús muere en la cruz Sí, leo que será Sí, leo que será Si en verdad eres hijo de Dios Sálvate a ti mismo Y sálvanos a nosotros Ahí están las palabras Gestas, oh gestas Que no tomes a Dios Ni estando en el mismo suplicio que Él Nosotros en verdad lo merecemos Pero Él no tiene culpa alguna Señor Acuérdate de mí Cuando hayas entrado en tu reino Mientras los soldados Haz callar a ese loco Que no molesten No molesten Eh tú Mordo silencio Madre María ante los pies de Jesús Juan ahí tienes a tu madre Hijo mío, hijo de mi alma sangre de mi sangre sangre de mi carne hijo mío hijo de mi alma el sufrimiento de una madre es tan grande que no tiene nombre Dios mío Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Impartan la página mi canal de YouTube Santiago Ramos Saludos a la gente en Fresnillo, Ceci Martínez, Delfina Reyes, esperamos que la transmisión esté saliendo bien, Clarita, Lupita Navarro, bienvenida. Rebeca, fuerte abrazo para usted y para su hija. Mientras los soldados siguen jugando, jugando de las investidoras. ¡No, que tenía sed! ¡Ja, ja, ja! ¡No, que tenía sed! ¡Todo! ¡Todo está contido! ¡No, que se ha cumplido! ¡A un embolongador! ¡A un brujo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sombrero de Zacatecas, México. Te adoramos, oh Cristo, te bendecimos todos. Santa Cruz reiniste al mundo y a mi pecador, amén. Ni los clavos, ni el madero, me tienen aquí clavado. Es una representación, es una representación. Sí, Jesús, que muero yo aquí de amor, vergüenza y tristeza. Cuenta de nuestros propios actos. Con firmeza, dar hoy tu sangre por mí. Y el sol esconde su luz. De horror, la tierra suspira cuando el Creador expira enclavado en una cruz. Ya crucificado, Jesús oró por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dijo al ladrón arrepentido, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Después, viendo a su madre de pie y junto a ella a Juan, el discípulo amado, dijo a su madre, He ahí a tu hijo. Enseguida se volvió y dijo, He ahí a tu madre. El sol se había nublado y densas tinieblas cubrían la tierra, desde el mediodía hasta las tres. Y Jesús comenzó a orar con aquel salmo, diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Y como le fue ofrecida una esponja empapada en vinagre, Jesús la probó y dijo, Todo se ha cumplido. Y clamando con gran voz, dijo, Saludos, francés. Padre, en tus manos encumiendo mi espíritu. Bienvenido. Inclinó la cabeza Y expiró. Desde Sanete, Zacatecas, México, te saludamos. Jesús, que muera yo contigo. Y como tú, Orando, Perdonando, Y amando. A la gente de Juárez que nos está viendo. A todos los que están conmigo. Ya no tengo nada más que apostar. Señor, ten misericordia de mí. Todos pecamos y nos pesa. Ten misericordia de nosotros. Puesto esta túnica. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Vamos a jugarlo pues. Como en el cielo. ¡Venga, juguemos! ¡Salud! Falso reino. ¡Salud! Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto y bendito el fruto de tu vientre Jesús. En sacramento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. Saludos a la gente. Saludos a la gente. De Andrés. De Andrés. Mientras los soldados se siguen jugando la túnica que vale 100 denarios de Jesús. Compartan la página. Saludos a Andrés. Saludos a la gente. En la cruz Jesús expira, lleno de amor y confianza, con su muerte nos alcanza. Perdón y paz, perdón y paz, perdón y paz, con nuestro Dios. Sentenciado a muerte va, el inocente Jesús. En la cruz Jesús. Con el peso de la cruz. No puede ya. No puede ya. El humano, ¿quién te envió a poner ese manuscrito? El gobernador Pilatos ordenó poner ese letrero. ¿Qué sin y cago tienen esas palabras? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Tú sabes que no tenemos otro rey más que el César. Ese hombre es un impostor. Nuestro único rey es el César. Es el rey de toda la provincia. Desde Codéa, Galilea, hasta aquí. Una ofensa para el pueblo de Codéa. Ese manuscrito. Pilatos, el gobernador, lo ordenó. Nazareno, Nazareno, ¿por qué no me contestas? Yo también me río del miedo de tus compatricios. Por fin te has muerto sin que yo haya visto un pecado de los que dicen que has hecho. Es un descontento. Y la punta de mi lanza te mostrará mi gusto en ojo. Veo, veo, es un milagro. Es un milagro. Es un milagro. Patrañas, los milagros no existen. No habría muerto ni esos milagros jamás. Patrañas, los milagros no existen. Ya lo embrujó también. ¡Lazareno! 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 ¿No me respondes? ¡Escucha mis palabras! Yo me río de la voz de la tempestad. Y desprecio a toda esa raza cobarde que huye de su fallecida cuando oye vibrar el rayo sobre su cabeza. ¡La mía! ¡Jamás se inclina! Tú me dijiste que solo los dioses son inmortales. Bien. Yo soy Dios. ¡Que comience la lucha! ¡Lazareno! Decimo tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. ¡Lazareno! ¡Lazareno! Traigo una orden de piratas para que me entreguen el cuerpo de Jesús. Falco, entregar el cuerpo del hechicero, puedes bajarlo, en otros momentos, estarán bajando el cuerpo, mía de Jesús. Saludos al Padre Rafa. Pedro, lo protagoniza Nacho Castrejón, expresidente municipal. Su hijo también, el arquitecto Héctor Castrejón Soriano. En estos momentos, María. Saludos a la gente que está en Guadalajara. Gracias a la gente que está en Guadalajara. Compartan la página, mi canal de YouTube, Santiago Ramos. Tratamos de llevarle cómo se vive. Costumbres y tradiciones en Sombrete, Zacatecas. Somos un pueblo mágico. Venga y visítenos. Saludos a la gente de las distintas partes de la República Mexicana, que está esparcida en las distintas partes también de la Unión Americana. Fuerte y fraternal abrazo. Se hace de la raza que sea, de la religión que sea, a final de cuentas, para todos es la misma tumba, el mismo agujero, con las mismas medidas. No se preocupen. Días de reflexión, pero de uno mismo, no de la demás gente. Saludos en Hawái. Saludos en Alas Texas, a Patricia Valenzuela, que ya compartió. Luisa Flores. Saludos, gracias. Lelia Cuevas, saludos en Wisconsin. Hermosas gracias. Excelente transmisión. Saludos a la gente allá en Guatemala. El mismo Dios. Es una representación, grábenselo. Una representación. Una obra teatral. En campo abierto. Chito Cano, fuerte abrazo. Compartan. Saludos en Texas, Pablo Hernández. Saludos en Tijuana. Saludos a Marta Amador. Hasta la astillera. Sí, Isabel Muñoz. Compartido. Gracias. Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, todos, que por tu santa cruz revivista al mundo y a mi pecador. De Cristo, el cadáver viento entre sus brazos mirando, dice María llorando, hijo mío, ¿quién te ha muerto? Yo he causado, yo he causado tu aflicción, y fui quien le dio la muerte, pero ante su cuerpo inerte, no me niegues tu perdón. Como ya se ha sido parte. Bajen esos cuerpos de ahí. No pueden permanecer ahí durante la Pascua. No pueden permanecer ahí durante la Pascua. Una-ra-ra. Es quebran los pies para que mueran si no mueren. Es una orden del gobernador. Bajen los pies. ¡Ahhh! En San Lorenzo, en Ciudad Juárez. Saludotes. Como ya se hacía tarde, José, hombre rico, natural de Arimatea, llegó al Calvario después de haber conseguido de Pilato autorización. Para recoger el cuerpo de Jesús. También acudió a Gin y Colema, trayendo una mezcla de mirra y aromas para embalsamarlo. Ambos desclavaron con cariño el cuerpo del Señor y lo pusieron en brazos de su Madre Santísima, que estaba anegada en lágrimas. Con dolores me has hecho, María, tu Hijo. Madre de dolores. Más atormentada que todos los mártires. Reconoces el cuerpo de tu Hijo, después de haberlo desfigurado así mis pecados. Más grande que el mar es tu dolor. Tu dolor es tan grande como mis pecados. Pero ya que ha muerto tu Hijo, mejor a mis manos pecadoras, no pierdas a este otro Hijo que te queda. No me pierda yo, no me quede abandonado. Señor Pequé, ten misericordia de mí. Pecamos y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Hijo mío, hijo de mi alma, ¿Quién te ha matado? Hijo mío, hijo mío, hijo de mi alma. Hijo mío, hijo de mi alma, ¿Quién te ha matado? Hijo mío, hijo de mi alma. Hijo mío, hijo de mi alma, ¿Quién te ha matado? Hijo mío, hijo de mi alma. No te dejes caer en la tentación, ni lloramas de la mano. Dios te salve de gracia, el Señor Espíritu. Toda la gente que está en los hospitales ahorita, Dios les dé su alivio. Y les dé fuerzas también para los que están cuidando sus enfermos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sentenciado a muerte va, el inocente Jesús, con el peso de la cruz. No puede ya, no puede ya, no puede ya. Es bajado mi Señor, de la cruz en que murió, su madre lo recibió. Con tierno amor, con tierno amor y compasión. Sentenciado a muerte va, el inocente Jesús, con el peso de la cruz. No puede ya, no puede ya. No puede ya, no puede ya. Ya, en base de aquí. Ya. ¿Listo? Sí. Con la cruz la voy a cerrar. Vamos. Saludos a la gente de Jalapa, Veracruz. Los cabritos. Bueno, pues, desde Sombrete, Zacatecas, México, desde el barrio de las Flores, del Cerro del Artesón, estuvimos llevando esta representación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto es para el mundo. Buenas tardes, días de reflexión. Pues en la cuarta estación, Jesús es sepultado. Por un sombrete al día y por un sombrete bien informado. Te damos, oh Cristo, y te bendecimos todos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén.